Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hace mucho que no grabo un vídeo. Como podéis imaginar, estos días estamos un poco liados con la mudanza, con el libro que salió ayer. Entonces hemos estado bastante ocupados, pero pronto vamos a tener un ritmo un poco más tranquilo y vamos a hacer más podcasts y todo eso. Hemos empezado los podcasts, pero tenemos que grabar muchos más. Pero bueno, personalmente estoy muy muy ilusionado porque ayer salió el libro de este libro, Demystifying the Spanish Subjective. Feel the fear and subjunctive anyway. Y tengo que decir que que la gente, como siempre, la gente ha sido súper amable. Los comentarios sobre el libro y comentarios súper positivos. Mucha gente ha comprado el libro ya en solamente en como 24 horas y estamos, Cintia y yo estamos muy contentos. Vamos a hablar del libro un poco más tarde juntos, pero quería quería deciros o daros las gracias por por la la ayuda y el el apoyo y todo. Sí, ¿y ahora qué? Pues a mí me gusta, me gusta mucho escribir libros. Sí, me gusta. Este es mi tercer libro. El primer libro, bueno, yo tardé cinco años en escribirlo. Luego tardé tres años en escribir las aventuras de Víctor, pero solamente he tardado como cinco cinco meses en escribir esto. ¿Por qué? Porque en febrero dejé de trabajar. Bueno, no, no dejé de trabajar. Dejé de trabajar en la compañía con que trabajaba y empecé a trabajar desde casa. Entonces, el siguiente libro va a ser por y para. Hoy va a ser un libro corto con muchos ejercicios y unas explicaciones simples sobre cómo usar por y para. Porque muchísima gente tiene problemas con por y para. Tienen confusiones y no es necesario. Entonces, si te interesa el tema del subjuntivo o si tienes miedo del subjuntivo o si no entiendes nada del subjuntivo, este libro te va a ayudar. Pero tengo que decir una cosa que este libro no es para principiantes. ¿Por qué? Porque el subjuntivo no es un tema preciso para principiantes. No. Es mejor, en mi opinión, es mejor dominar o aprender todos los tiempos importantes. Primero, presente, primero, presente, futuro, presente, perfecto, pretérito, imperfecto. Condicional. Es mejor controlar esos primero. Luego, el subjuntivo. El subjuntivo, en mi opinión, es como la nata o la guindilla en la tarta. Es como la mejor parte del español. Pero para aprenderlo tienes que tener la tarta ya hecha. ¿Sí? Para poner la guindilla encima. Entonces, sí. Para principiantes no. Porque te va a asustar un poco. Pero si tú tienes un nivel, si tú entiendes los tiempos en español, pues sí, el libro va a ser útil para ti. Bueno, entonces, voy a seguir haciendo los diarios ahora que tengo un poco más de tiempo. Aunque solamente me quedan cuatro semanas. Y en el 28 de junio me voy. Entonces, yo tengo que empaquetar muchas cosas en mi casa. Entonces, voy a grabar unos vídeos. O también voy a grabar el viaje de Newton Acliffe, cerca de Durham, a Madrid. Porque yo viajo con un chico de las Canarias, José María. Y su padre también. Entonces, yo voy a grabar el proceso. Entonces, vais a escuchar unos acentos de las Canarias de Tenerife. ¿Sí? Entonces, he dicho todo ahora. Entonces, me voy. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.